¿Qué onda, qué haces aquí? Necesitaba hablar contigo. Hola. ¡Ey, cuidado! ¡Mi anillo! Perdón, perdón, Luna, perdón, qué torno fui. Lo del anillo fue una señal, una señal que Luna y yo no podemos estar juntos. Me imagino la sorpresa de todos cuando encuentren los cuadros adentro de la mansión. Se van a dar cuenta que estuvieron escondidos ahí todo el tiempo y van a inculpar a los valentes. ¿Qué estás haciendo acá? Estoy tratando de que no cometas una rap. Es a tiempo, Rey, por favor, para. Me ofrecieron continuar con mi intercambio a una escuela en Roma. Y es una oportunidad increíble para aprender el idioma. Solo quiero que me digas si me quedo o me voy. Oye, ¿encontraste el anillo? Para mí, para mí significa... Significa que es una señal definitiva. Una señal definitiva de que no entiendo. De que tú y yo no podemos estar más juntos.